¿Cómo te llamas? Rubén ¿Qué es ser hombre actualmente? Ser hombre actualmente... Ah, está difícil Una pregunta muy abierta, ¿no? Contéstame lo que tú crees Pues ser hombre actualmente es... No sé, es que pienso puras cosas y... Y siento que me van a tachar de machista o algo así No hay respuesta mala Porque pienso que ser hombre es, pues, cuidar a la familia Cuidar a tu pareja Bueno, no tengo hijos, pero en caso de tenerlos Pues estar ahí para ellos Y muchas veces incluso sacrificar cosas que uno quiere por todos ellos ¿Por qué te parece...? Me hace ruido ¿Por qué te parece eso machista si es todo lo contrario? No lo sé El machismo es el despreciar Esta cierta soberbia masculina El pensar que somos mejores que la mujer El oprimir a la mujer Sin embargo, lo que tú me dices Ajá, pero bueno... No cuadra mucho ahí Porque, por otro lado digo Pues la mujer también perfectamente puede hacer todo eso Claro Pero nadie la está limitando No Sin embargo, tú lo haces ¿Tú crees que ser hombre es... Es todo esto? Pues sí, porque siento que ser hombre es cuidar por todos los que nos rodean Al final de cuentas ¿Cómo te llamas? Alexis García ¿Qué es ser hombre actualmente para ti? Híjole, creo que el ser hombre lleva una gran responsabilidad Actualmente los hombres perdieron su identidad Actualmente creo que el ser hombre es ser un líder Ser un guía en la familia Tanto como padre, como hermano, como hijo Pero buscar principios y valores que ya se perdieron El decir no a lo que te da el mundo Y comprometerte a realizar las cosas bien Sin mentiras, sin apariencias Eso es realmente ser hombre Quitarnos con lo que te ha vendido el mundo Como la vanidad, como la infidelidad Tanto la sexualidad Y convertirse en ese varón Es darle la espalda a eso Y retomar principios Alejando el machismo Como hoy en día actual puede haber mucha diversidad Mucha libertad Pero si nosotros no tomamos eso con una responsabilidad Generaciones van a transformarse Transformarse Teniendo miedo a todo prácticamente Para mí ser hombre es eso Tener una convicción y una convicción De hacer las cosas correctamente Excelente ¿Cómo te llamas? Rasío Arte Para ti ¿Qué es ser hombre actualmente? ¿Qué es ser hombre actualmente? Es algo complicado Creo que nosotras como mujeres Nunca nos ponemos como que en ese rol ¿Qué significa ser hombre? Creo que nos metemos mucho en el que es ser mujer Pero al contrario está complicado Creo que actualmente es un poco difícil para ellos En muchos sentidos Ya que tienen presiones sociales Ha estado habiendo muchos cambios en los roles de género Entonces creo que también están en un periodo de transición Las nuevas generaciones son muy diferentes a las generaciones antiguas En cuanto a lo que significaba ser hombre Qué papel tenían en la sociedad En la familia En las relaciones Pero dentro de todo Pues creo que a final de cuentas Todos somos personas humanas Cometemos errores Ellos tienen oportunidades de equivocarse De expresar sus sentimientos Algo que antes no se les permitía como tal a los hombres Tenían que ser como un patrón de personas fuertes Que pudieran mantener una familia Y todo eso por lo menos Creo que está cambiando un poco Entonces creo que ser hombre es tan maravilloso como ser una mujer Todos tienen metas Y cumplir con ellas es un objetivo importante Y está padre que hasta en estos momentos Aunque ya sea un poco tarde Se les esté dando el reconocimiento De que pues también son personas Que no tienen que seguir estándares Que se les han impuesto a pesar de todos los años Y pues creo que sería mi opinión en este instante Los hombres me han dicho Que se sienten más cómodos Llorando Enfrente de hombres Que de mujeres Es triste escuchar esto Pero creo que la sociedad Incluso las mujeres Tenemos la culpa de eso Porque siempre se les ha educado Yo recuerdo incluso En mi propia familia Pues era como que Los hombres no pueden llorar No pueden expresar sentimientos Son personas que siempre tienen que mostrar fortaleza Y no se pueden ver débiles ante los demás Entonces de alguna manera Ese tipo de imposiciones Que se nos dan toda la vida A final de cuentas Si van afectando Entonces evidentemente Ellos no quieren mostrar Esa debilidad Enfrente de una mujer No se sienten cómodos Porque pueden ser juzgados O no saben cómo van a ser juzgados Por ellas Algo que no debería de pasar Se habla que el machismo Afecta al hombre Porque no puede expresar sus sentimientos Sin embargo No es el hombre El que juzga a otros hombres Si no es No en todos los casos Pero por lo regular Es la mujer Quien juzga al hombre Por expresar sus sentimientos Y llorar Claro Pero se considera machismo Se considera machismo Sin embargo No es de hombre a hombre Si no es la mujer La justa ¿Qué opinas de eso? Pues creo que también Las mujeres tienen mucho que trabajar Así como se ha llegado a un punto En que las mujeres puedan expresarse O tengan unas oportunidades Igualas a los hombres Creo que también eso Tendría que concientizar A las propias mujeres En cómo ver a los hombres Y también a estos roles Porque al final de cuentas Si las mujeres han sido afectadas Por estos roles Los hombres también Y bastante Y muchas veces Por eso los hombres Llegan a niveles de machismo Por lo mismo De que tienen que verse fuertes Que tienen que ser Pues este Protectores Que tienen que dar Como una cara Ante la sociedad Entonces Creo que las mujeres Tenemos mucho que aprender Y Justamente en este sentido Concientizar De que Ellos tienen Las mismas oportunidades O son personas Iguales a nosotros O sea No está mal Expresar sentimientos No está mal Que ellos sean personas Pues que no esté siguiendo Un rol impuesto Más que nada ¿Cómo se llama? Soy el ingeniero Jaime Villanueva ¿Cuántos años tiene? 63 63 63 63 ¿Qué es Ser hombre Actualmente? Pues Es Es Llevar una familia Feliz Para mí Porque No necesitas Demostrar machismo Sino ser una persona De buenos principios Nada más ¿Cómo se llama? Sara Padilla Para usted ¿Qué es Ser hombre Actualmente? Pues actualmente Ha cambiado mucho Desde el punto de vista De No sé De los ochentas A la fecha El hombre ya es como Como más liberal En el aspecto De De la familia Ya como que Decide más fácilmente Si Si le conviene o no Estar en familia Y con respecto A Al aspecto Este Monetario Ajá También como que Es más Este Si Yo no hablaría En En general En general Sino de algunos casos Que he conocido Que Que ahora se separan Con más facilidad En la familia Pero son responsables En cuanto a la manutención De los hijos ¿Se hacen responsables? Si Se hacen responsables De los hijos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.